Muy buenas a todos, gente que tal, soy Krox y estamos aquí en otro vídeo más, esta vez como estáis viendo estamos en el episodio 5 de Little Nightmares Joder, de verdad, los estoy grabando todos seguidos, bueno, el primero, el segundo los grabé un día Y el tercero, cuarto y quinto los estoy grabando pues hoy mismamente, día 1 creo Así que chicos, madre mía, o sea, me está encantando cosa mala y de verdad, tenéis que probarlo, o sea, tenéis que probarlo En el episodio 4, luchamos, bueno, luchamos, huimos de los gorditos esos y una pasada, una pasada, me libré de una bastante increíble LOL What the fuck, man No estaréis escuchando nada en absoluto ahora, bueno, estaréis escuchando algo pero, quiero decir Eh, estaréis escuchando Mucho ruido, mucho ruido, mucho, mucho, mucho LOL, tío, que guapada Estamos subiendo por el barco Bueno, incluso a lo mejor en esta zona le bajo un poquillo más el volumen para que, para que podáis escucharme, ¿sabes? Porque, bueno, depende de cómo lo vea A lo mejor podéis escucharme o a lo mejor no Así que, bueno, fijaos la gaviota, tío Hay una gaviota ahí, todo chunga Y tíos gordísimos Todos ¡Dios! ¿Por qué son todos así? Ala, chaval, pa' flipar Pa' flipar, de verdad O sea, da muchísimo mal rollo, tío Artísticamente, es como Yo qué sé, es como Si fuese creado por Tim Burton ¿Vale? ¿Sabéis? El rollo Tim Burton Pues Me recuerda muchísimo Muchísimo a él Y no sé, no sé Me mola cantidad De hecho O sea que Nos vamos por aquí Guay Entendemos esto para que se vea Y chachi, guay Espero no tener que luchar contra más gordos de esos, tío ¡Qué asco de gorda! Todas llevan el pelo igual ¡Eh! Ahí está la mujer ¿No será esa la manda más? Dios, Dios Vale Son gordísimos Madre mía, tío Como Me gusta Están como comiendo Parece ser Se está comiendo Y le da igual Paso por delante Y le da igual En plan Le dará puto igual Que yo me ponga aquí Bueno Parece que sí Porque seguramente Me estaría viendo Pero seguimos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones haces? Cabrón O sea ¿Me quieren comer? ¿Me quieren comer, tío? Gordos No podéis Madre gorda Gorda, gorda, gorda Relájate las tetas Anda Se va a caer para atrás Estoy callado Porque estoy disfrutando ¿Vale? Estoy disfrutando muchísimo De esto Eh, aquí hay un bichito De estos ¿Bichillo? Vale Se ha metido por aquí Nos quería decir algo Nos quería decir Métete por aquí Crack Bichillo Hola ¿Quieres un abrazo? Toma, abrazo No sé qué son Pero he abrazado ya varios O sea que ¿Me persigue? No No me persigue Gordos Venid a por mí, gordos Dios 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 Joder No, de verdad O sea Qué pasada, tío Y con los cascos Los escucháis comer, tío Y es como Guau Y hay muchísimos Vale Puedo entrar por aquí Creo que puedo entrar por aquí Joder Joder Joder, es que se vuelven como súper locos, tío Y se tiran Y se tiran y todo Qué clase de locos Madre de Dios Madre de Dios Pero Pero ¿Qué hacen con la gente aquí? ¿Qué hacen aquí? Te hago el lío, gordo Te hago el lío, gordo Puto, gordo, tío ¿Cómo corre? Agachas Métete por ahí O sea, de verdad No, 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 no No me jodas No me jodas No me jodas, tío No me jodas, ¿sabes? Es que encima me ha visto Encima me ha visto No pensé que vendría el cocinero Joder Con lo bien que lo estaba haciendo Todo a la primera Ahora sí que no me ha visto O sea Ahora no hay excusa que valga Vale Ven aquí Cocinerito de pacotilla Se estaba cagando, creo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Creo que vendrá de nuevo Creo que va a venir de nuevo O O tengo que hacer algo Me tendré que agarrar Por ahí arriba Vale Vale, chicos Pues ya está Tengo que subir aquí De alguna manera Vale Vale A ver A ver, a ver A ver A ver A ver que intente yo Por aquí no podemos subir O sea, ¿por dónde? ¿Por dónde podemos subir? ¿Por dónde podemos subir? ¿Y cómo? Esa es la pregunta Si le tiramos esto Al cristal Sabía yo que ese cristal tan brillante Cuando no hemos visto Ni un cristal En todo el juego Serviría para algo Serviría para algo De verdad, eh O sea Lo sabía, tío Lo sabía Ay, creadores Ay, creadores De videojuegos Pasa por ahí Alfredo Alfredo Vale Dios Está pegando unos ostiones A lo que sea Por ahí Me voy a tirar Vale Rompelo Ahí, bien Y nos vamos por el ascensor Nos vamos por el ascensor Nos vamos por el ascensor Vamos, vamos, vamos Salta Bien Nos vamos, chicos Por el ascensor Para arriba, encima O sea, que guay Ábreme Habrá más gente aquí comiendo Gente turbia de esta Encendemos esto Para punto de control Y joder, tío Cómo suena ¿Lol? ¿Qué puta mierda es eso? Lol Lol, 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 lol ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lol Dios mío Dios mío Pero ¿Pero qué mierda? No, 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 no No, 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 no No me pilláis, no me pilláis, no me pilláis No me pilláis Buah Buah, chaval Buah, chaval Buah Ya Dios mío de mi vida Cómo me lo estoy gozando Allá empieza el dolor de barriga, tío Buah, buah, buah Alfredo No, no te tiene que doler la barriga, amigo mío Más Más Sigo pensando que puede ser un reformatorio Un orfanato, algo por el estilo Pero ahora no me cuadra El hecho de que haya tanta gente obesa Como... No sé, ¿sabes? Mira, me está dando el cachito de... ¡No! ¿Qué haces, gilipollas? Había alguien ahí arriba Tío, ¿por qué te comiste al...? Se ha comido al pequeñito, macho Eres tonto, compañero Eres tonto Los únicos que te ayudan, macho, y te los comes Pues buenos huevos Buenos huevos, amigo Claro que sí Tú sigue haciendo esas mierdas Dios Vale, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sabes? Sin ni siquiera pensar Vale, es más cerca Es más cerca, la verdad Está bastante lejos Vamos Sube ascensor O sea, me estoy rayando una barbaridad Vale Guau Qué... Qué brutalidad de juego Me está gustando mucho Bastante, de hecho Parece ser que estamos como en la planta de los... En la planta de la japonesa esta rara Parece ser No digo que lo estemos Pero parece ser por el rollo rosa Y todo eso O sea que Aquí no podemos entrar Lógicamente Porque está Tapiado Cuando lo estemos Bye No Cuando lo estemos ¿ t Por Y Aquí Estoy giñado No vendrá, ¿no? ¿Viene? No, parece que no viene Lo ha escuchado Pero parece que no viene O sea, que guay Nos vamos Nos vamos, chicos ¿Se ha pirado? A ver, voy a coger esto Bien, cogemos esto de nuevo ¿Se ha pirado la tía esta o...? ¿O qué? Eso parece, ¿verdad? Pues vamos a abrir la puerta de abajo del tirón ¿Dónde coño habrá ido? Ahora mismo no me mola un pelo Porque no sé dónde está ¿Sabéis? Es que... ¡Ah! ¡Qué susto, hostia puta! ¡Dios! ¡Me he cagado! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Cómeme los huevos! ¡Dios! Dios, eso sí me ha dado cague O sea, mucho además Descansa un poquito, anda Te veo... Jodido No me mola, tío Me mola esto Me da mucho miedo, tío Esto sí que me está dando mucho canguelo La verdad ¿De dónde tengo que ir? ¿Tengo que romper esto? Sí Sí lo tengo que romper, sí Dios, qué mal rollo de sitio O sea, como ¿Qué hay que hacer aquí? Lo tiro ¿Lol? No entiendo Algo tengo que hacer con él Algo tengo que hacer con esto Algo tengo que hacer con esto ¡Ah! ¿Me ha pillado o...? ¿O qué? Vale, sí, parece que me ha pillado ¿Qué tengo que hacer? O sea, no entiendo Ahora mismo no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Están todos los cristales rotos Solo hay uno bien Está la puerta cerrada ¿Cómo? 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 O sea, o soy yo muy tonto O esto no... No, no lo pillo No lo pillo, la verdad No lo pillo Y me pone los pelos Mazo de punta Esta mierda ¿Por qué? ¿Qué? O sea, ¿qué tengo que hacer? Vale, vale, vale Ya sé Ya sé lo que tengo que hacer Coño, así me gusta Sabía que tenía que apuntarle Con esta mierda, tío ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Muere, 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 muere Maldita bitch Muere ahí Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Me está vacilando mucho Ahí, muere Madre mía Madre mía ¡Qué miedo, coño! Tengo que ir aquí Vale, aquí Aquí me vale ¿Dónde estás? Maldita Ahí, 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 ahí No muere, no muere O sea, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué le pasa? ¿Por qué no muere? Me ha pillado, tío Pensé que me estaba vacilando Rodeándome Joder, macho Joder Pensé que era Dios Pensé que me estaba vacilando Te lo juro Pensé que estaba Pues eso Rodeándome Como ha hecho al principio O sea, al principio Al principio de esta última ronda Por así decirlo Joder, macho Qué rabia, tío Qué rabia Bueno, al menos ya sé Donde se ponen los focos de luz O sea, que nice Eso es muy nice Aquí uno Aquí el primero Y viene por dónde Por ahí Bien Un golpe Creo que le tengo que dar cinco ¿Vale? Aquí ¿Dónde estás? ¿Vale? Van Segundo golpe Bien Continuamos Seguimos 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 con los golpes Ahora en todo el medio Aquí ya me empieza a vacilar un poco Vale Le sigo un poquito con la mirada Ahí Muere Bien 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 Otra ronda más aquí No, ¿verdad? No Ahora tenemos que tirar hacia aquí Vamos Última ronda, chicos Tenemos que matarla O sea Tenemos que destrozarla Vale Vale Ahí está Muere, 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 muere Uf Ha estado bastante cerca de darme Hay que estar muy atento Muy atentos Cógelo, cógelo Muere, muere, muere Ahí está Vamos Vamos, 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 vamos ¿Más? Tengo que darle más Ahí Lol Se ha roto Se ha roto el espejo Le he pegado el impacto gordo a ella The fuck ¿Qué es? ¿Me la voy a comer? Cómetela Dime que te la comes Dime que te la comes Niño Dime que te la comes, tío Devora Devórala Devórala Ven ¡Ah, sí, coño! Ahí Dios Le ha comido el puto cuello A A la tía esta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale Tengo como super O sea, tengo yo ahora los poderes de la china esta Le he partido el cuello No, voy absorbiendo como Como las almas, tío No estoy hablando para que disfrutéis De lo que yo creo que es el final del juego ya Unas escaleras increíblemente grandes Que van hacia la luz Está subiendo solo ahora mismo Yo no estoy tocando nada, ¿vale? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Se acabará el juego? Continuaremos un poco más Los bichillos, tío Qué graciosos son, la verdad Dan mal rollo, pero Son mazos graciosos ¿Qué pasa? Me voy O sea Me voy Y ya está O sea, chicos Eh... Ha sido una puta Pasada de juego La verdad O sea, me ha molado muchísimo Pero no No por el terror No por el terror Sino por La ambientación que tiene El apartado artístico Es Una pasada Tiraba con Un Real Engine 4 Y se veía increíblemente bien O sea Chicos Espero que os haya molado muchísimo esta serie Espero que os haya molado muchísimo Como he comentado los vídeos Como los he Enfocado A una manera Así más amena ¿Vale? O sea, en plan Los vídeos no se hacían Supongo tan largo Con la manera de comentar Que le he dado Así que espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis Que un favorito Os ayudan muchísimo también Un saludo a todos Y hasta la próxima Ha sido un placer Traeros Este Little Nightmares